Tiempo de buscar a Dios con todo el corazón, ¿cuántos dicen amén? Hoy voy a enseñar de lo que Dios me permitió escribir en este libro Este ayuno lo voy a hacer con entendimiento Quiero decirle que no es el ayuno Mire, el ayuno no es un tiempo para que usted aguante hambre El ayuno es para usted y para mí Si usted y yo no ayunamos, Dios sigue siendo el mismo Entonces, no es una forma de manipular a Dios El ayuno no es un acto hipócrita Se llega, ¿cómo está hermana? Ay, estoy en ayuno, selfie estoy ayunando No, miren lo que dice Mateos capítulo 6 versículo 16 Cuando ayunen, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas Que denuevan su rostro para mostrar que están ayunando Les aseguro que estos ya han recibido su recompensa ¿Quiere que lo vean? Esa es la recompensa Pero si usted quiere recompensa del cielo, es diferente ¿Cuántos quieren recompensa del cielo? Usted puede hacer su ayuno dos días, tres días, siete días Lo importante es que usted lo haga bien Si usted va a tener 21 días de ayuno y no ora, no lee la Biblia, no se revisa, no perdona Usted perdió el año Pero si usted no come Y en su lugar, come palabra de Dios, la cosa es diferente La Biblia me muestra que Jesús de Nazaret ayunó 40 días Que fue llevado por el Espíritu, pero salió en el poder del Espíritu ¿Cuántos dicen amén? No fue el mismo que entró al que salió Porque el ayuno tiene la capacidad de aumentar su percepción espiritual El ayuno hace que su hombre interior, su espíritu se fortalezca El ayuno lo pone sensible a la voz de Dios El ayuno lo pone sensible a una que usted mira su condición Y diga, oiga, no me gusta como respondo No me gusta como hago ciertas cosas El ayuno lo lleva a quebrantarse, a humillarse y a doblegarse Y necesitamos eso, sí necesitamos eso Porque cuando la carne está muy levantadita La carne no le gusta orar, la carne le encanta dormir La carne tiene disculpas para todo La carne le gustan los vicios La carne le gusta todo aquello que va contrario al Espíritu La carne se opone al Espíritu ¿Cuántos quieren tener más función, ser más sensibles espiritualmente Entender bien lo que Dios dice? Yo lo necesito Entonces necesito ayunar Tengo que hacerlo con entendimiento Ahora escuchen Moisés ayunó 40 días Pero cuando bajó de la presencia de Dios Su rostro resplandecía Imagínense que Daniel Daniel tiene dos ayunos Y a mí me gustan los dos Pero entre los dos me encanta más el primero en lo personal Porque Daniel ayunó 10 días Y dice que se propuso no contaminarse con la comida del rey ¿Qué hizo? Tomó agua y verduras nomás Pero en esos 10 días Él salió con más revelación Con gracia y favor para que lo pusieran en un puesto Al lado, ¿sabe qué? Del rey ¿Sabe qué salió? 10 veces más inteligente Si eso es con 10 Yo le pido a Dios que con 21 Usted salga más veces inteligente Ahora escuchen Diga conmigo Eso es un ayuno de consagración Yo hoy ayuno Porque necesito más de ti Hoy ayuno Porque me presento como una ofrenda agradable Para el ayuno lo tengo que proclamar Padre en el nombre de Yeshua Hamashia Hoy como iglesia Proclamamos ayuno Que lo sepa la tierra Señor que delante de tu presencia Nos ayudes A tener dominio propio Para no romperlo A tener esa hambre Por buscar tu palabra Tu presencia Y no salir de ese lugar de intimidad Hasta tener una dirección tuya Como iglesia Anunciamos y proclamamos el ayuno ¿Cuántos dicen amén? El ayuno Tiene que ir acompañado de oración Tiene que ir acompañado de adoración Tiene que ir acompañado de palabra Y tiene usted que presentarse Porque su cuerpo El primero que empieza a desintoxicarse En lo físico y en lo espiritual Daniel capítulo 9 versículo 2 dice Y volví mi rostro al Señor Buscándole en oración Y ruego Y en ayuno De cilicio El ayuno tiene poder Usted me preguntará ¿Por qué yo tengo que ayunar? Primero Porque el ayuno es necesario Para mi vida espiritual Porque es una forma Como Dios dice ¿Quieres humillarte? Humíllate en ayuno ¿Por qué tengo que ayunar? Porque es una forma de buscar a Dios En guianza Para que Él me guíe Para que Él me hable Es una forma de buscar El consejo de Dios Es una forma de salir En tiempos de crisis El ayuno Es un arma De guerra espiritual Tanto así Que al diablo Le preocupó Y dijo No puede ser Que este hombre Este ayunando Le voy a decir Dígale Piedra que se convierta en pan Y el Señor le dijo No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios El diablo sabe El daño que le hace a él El ayuno de un creyente Y usted en un ayuno Usted crece Y se fortalece espiritualmente El ayuno no es una opción El ayuno es una demanda Que Dios nos pone como iglesia Oren Y ayunen El poder del ayuno Hace que usted ceda A su voluntad Para decir Bueno Dios Está bien Yo hago lo que tú dices Yo suelto ese problema Usted quiere liberarse de cargas Ayune El ayuno me lleva A tener una victoria A tener una liberación El ayuno me lleva A tener sanidad El ayuno me lleva A tener visión Para restaurar cosas En mi familia Y ya le voy a explicar Aún Las naciones Que estaban en pecado Dios le dijo Ayunen En Joel 2 Ahora bien Afirma el Señor Vuelvanse a mí De todo corazón Con ayunos Llantos Lamentos Ránganse en el corazón Y no las vestiduras Vuelvanse al Señor Porque Él es bondadoso Y compasivo Lento para la ira Y grande Dice Lleno de amor Escuche Dios dijo Voy a cavar a Nínive Pero Nínive ayunó Y Dios tuvo misericordia El ayuno de esa gente Lo hizo ¿Sabe qué? Este Cambiar el que fuera A aniquilarlos Todo ese territorio ayunó Y Dios tuvo compasión Y los perdonó Si puede alguien Hacer eso ¿Por qué no nosotros? Entramos de una vez en el tema Por favor me puede poner Isaías 58 Dile Abre mi entendimiento Que esta palabra Quede escrita En mi corazón Porque quiero hacerlo Diferente y mejor Yo testificaré De lo que tú harás En este tiempo de ayuno Y dile Espíritu Santo Ayúdanos por favor Para hacerlo bien hecho Entonces Isaías 58 Versículo 1 Dice Grita con todas tus fuerzas No te reprimas Alza tu voz Como trompeta Y denúncia De mi pueblo Sus rebeldías Sus pecados A los descendientes De Jacob El ayuno Es como la anestesia Que Dios usa Para que usted Le diga a su hijo Venga pa' acá papito Que es ese asunto Usted cambia Mire esto 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 Denuncia la rebelión Porque un ayuno Dios dice ¿Quieres ayunar? Pues quiero cortar Con el pecado Que te está trayendo Maldición en tu casa Quiero cortar Quiero cortar con las obras No me contesta Yo oro y Dios No me contesta Me voy de la iglesia La pregunta es ¿Usted está orando bien? Porque la Biblia dice Que oran y no reciben Porque no piden bien Piden para sus deleites Oran con duda No reciben Es como las olas del mar Que no reciben nada ¿Sabe qué dice? Está ayunando bien ¿Usted cree que usted Está ayunando bien? Porque si lo hiciera bien Él prometió cosas Que ahora vamos a ver Entonces mire lo que dice Porque día tras día Me buscan Desean conocer Mis caminos Como si fuera una nación Que practicara la justicia Como si no hubieran Abandonado Mis mandamientos Me piden decisiones Justas Y desean Acercarse a mí Y mire lo que dice Y hasta me reclaman Para que ayunamos Si tú no lo tomas en cuenta Dios te escucha Cuando tú dices eso Es que no me oye Es que ayuno Lo vuelvo a leer Hasta me reclaman Para que ayunamos Si tú no lo tomas en cuenta Para que nos afligimos Si tú no lo notas Pero mire lo que dice Dios El día que ustedes ayunan Hacen negocios Explotan a sus obreros Siga Ustedes ayunan para pelear Estoy en ayuno Y si agarraron Ustedes ayunan para pelear Para reñir Para darse puñetazo Y mire lo que dice Aman Salma Si usted quiere Que el cielo Atienda sus ruegos Ayunen Pero no Como hasta ahora lo hacen No guardan el mandamiento Es más Ni lo revisan Yo creo que todos Necesitamos ayunar mejor ¿Verdad? ¿Cuál es el ayuno Que Dios pide? Ahí lo dice ¿Acaso el ayuno Que he escogido Es un día Para que el hombre Se mortifique Para que Y solo para que Incline la cabeza Como un junco Haga duelo Se cubra de ceniza ¿A eso ustedes llaman Día de ayuno Y el día Aceptable El Señor? Dios no quiere La queja Dios quiere La actitud Correcta Entonces Mira lo que dice El ayuno Que yo he escogido Primero Anote Romper Las cadenas De injusticia ¿Cómo así pastor? Ok ¿Qué es una cadena? Es un eslabón Es otro eslabón Es otro eslabón ¿Cierto? Una cadena Injusticia Un ejemplo Se robó una vaca Corrió el cerco Hizo una injusticia Los hijos hicieron lo mismo Torcidos Mentiras Uy es que es un avión Para los negocios No, es un injusto Que dejó hijos regados Ese si era tremendo No, tremendo No, era adúltero Y por dejar hijos regados Fue injusto Con esos muchachos El que quiere hijos Tiene que tener billetico Para sostenerlos Y tiempo y amor Entonces dice Rompe cadena De injusticia Ahora Supongamos que usted Fue la víctima De la injusticia ¿Qué pasó Al ser víctima De la injusticia? Entonces Señor A mis abuelos Le robaron herencia A mis padres Le robaron herencias A nosotros Nos robaron herencias Eso no es justo Señor Tal persona Trabajó Tal vez en una casa Algo No le pagaron A su mamá A usted Tampoco le han pagado Y a los hijos Le están debiendo Eso es injusto ¿Sí o no? Entonces que tenemos Que hacer Romper cadenas De injusticia Decirle Señor Yo te pido Perdón Por las veces En que mi familia Fue injusta No reconoció Tus mandamientos Fue injusta ¿Qué significa Ser justo? Darle a cada quien Lo que merece ¿Qué significa Ser injusto? El que Pide prestado Y no paga El que abusa De la confianza De alguien Y no devuelve Injusto Y esos actos De injusticia Están escritos En el libro Y cuando la gente Se pierde Y vaya al trono blanco Como vimos en la clase Los libritos Serán abiertos ¿Usted se acuerda Cuando llegaban Tal vez Alguien a la tienda Y decía Si no Mi mamá Que si por favor Me pueden mandar Un libro de arroz Y le fiaba La libra de arroz Y el vecino Tenía ese Ese Cuaderno Con las hojas Bien negras Tachadas Pero era su cuaderno Bueno pues Dios tiene un cuaderno Limpio Pero con Con todas las deuditas De injusticia Que los hijos No vean a su papá Espérate Ellos tienen derecho A tener un papá Y una mamá El hecho De que usted Este brava No quiere decir Que el muchachito Entonces no puede Hablar con su papá Ahora si es nocivo Como dicen ahora Tóxico Mándale un whatsapp Y dígale que está bien Si o no Pero No le quite Las responsabilidades Que tiene Tiene responsabilidades Escuche bien Cadena de injusticia Segundo Mire lo que dice Dice Desatar La correa Del yugo Es una especie Es una especie De madera Cierto Que sostiene Los bueyes En yugo Si el va para allá Y yo para el otro lado Y tiene más fuerza Pues me lleva Y si no Para allá Ahora Dios dice No se unan En yugo Desigual Con los incrédulos Supongamos que Uy señor Es que ese es un impío Pero un papacito Mire Está muerto por dentro Si es un incrédulo Esa es la realidad espiritual Y dice Vamos a la iglesia No Yo voy a la mía Yo la mía Tengamos un negocio Hay que diezmar No Yo no Que va Se le roban el billete Se plata es mía Oiga Horrible Que usted Que pase eso Yugo desigual Yugo Con negocios Incorrectos Yugo Con este Asociaciones Incorrectas Yugos Con el pasado Yo era la reina Del pueblo Y yo era El 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 papichurri Del colegio Ya no es el papichurri Hermano Ya ahorita Si no hace dieta Revienta esa camisa No viva De glorias Pasadas El pasado Está atrás Hermano Es que me hicieron Es que Ya sane Sacúdense Y siga Este año Hay más retos Que usted tiene que estar bien Mira lo que dice Isaías 43 Las cosas pasadas Se han cumplido Ahora yo anuncio Cosas nuevas Antes de que salgan A la luz Vamos Diga conmigo Este año Diga conmigo Este año Es un año Para cosas nuevas Vamos Diga para cosas nuevas Para cosas nuevas Dile Señor Y te pedimos En el nombre De Jesús De Nazaret Que lo nuevo Diga lo nuevo Venga para mi casa Sigamos Que malo que quiere Dios Poner en libertad A los oprimidos Usted quiere ayunar Tiene que perdonar No puede seguir No puede seguir con heridas San el corazón El tiempo de la tusa Se acabó Así que diga Señor Yo necesito perdonar Porque si usted no perdona Se llena de amargura Si usted no perdona La gracia Le es quitada Si usted no perdona Los demonios Lo enferma Jesús cuando nos perdonó Dijo Dice Perdónalos en el Padre Nuestro Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Para yo poder estar En la eternidad con Dios Tengo que haber perdonado Dice Romper Toda atadura Dile Tengo esta atadura Me cuesta Me cuesta Tal vez atadura Al cigarrillo Tal vez atadura Al internet Tal vez atadura A la comida Tal vez atadura Al chisme Tal vez atadura A amistades nocivas Rompe la atadura De todo aquello Que no te edifica Es un año nuevo Y yo creo Que usted tiene que terminar Este año diferente Vamos Siga en el nombre De Yeshua Hamashia Hoy venimos declarando Vamos Siga declarando Ahora mismo Diga que se rompe Toda atadura Todo aquello Que estorbó Mi vida Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Ahora mismo Diga Ahora mismo Yo presento Delante de ti Mi vida Diga Y en el nombre De Jesús De Nazaret Hoy proclamo Ayuno Permíteme Revisarme A mí mismo Permítenos Revisarnos Como familia En el nombre De Jesús De Nazaret Ahora mismo Dile Hablamos En esta mañana Ahora mismo Libertad Sobre mi vida Sobre mi casa Sobre mi familia En el nombre De Jesús De Nazaret En esta mañana Diga Renuncio Ahora mismo A todo aquello Que trae Que trae Atadura A mi vida Padre Celestial Que en esta Mañana De ayuno Presentamos Delante De ti Lo que tú Dices Que quieres Que yo Haga En el ayuno Ayúdame A responder Ayúdame A hacerlo Diga Padre Celestial En el nombre De Jesús De Nazaret Y donde Esta Diga Todo aquello Que trajo Injusticia Dile Te pido Perdón Si mis padres Si mis abuelos Fueron Injustos Diga Ahora mismo En el nombre De Yeshua Hamashia Yo presento Señor Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Octava Novena Décima Generación Donde Mi familia Hizo Injusticia Perdónalos Señor Declaramos Que son culpables Fuimos culpables Yo y mi casa Pecamos Dile Pero tu palabra Dice Que si yo Me arrepiento Tú eres Poderoso Para Limpiarnos Ahora mismo Te pedimos Perdón Diga Por toda Injusticia Cuando no Se le dio A la gente Lo debido Cuando no No se pagó Lo debido No se reconoció Lo debido Que a lo mejor Usted un día Estuvo trabajando Y no hizo el trabajo Correctamente Dile Perdóname Porque fui injusto Perdóname Cuando pude haber Hecho bien Las cosas Si no naciste Señor Tu viste Tu viste Esa situación Y hoy Te pido Perdón Ahí donde está Diga Padre Celestial Te pedimos Perdón Vamos Diga Te pedimos Perdón Por las consecuencias De la injusticia Dile conmigo Señor Si a lo mejor Hubo Niños Abandonados Si a lo mejor Me abandonaron Dile yo Perdono a mis Padres Porque fue injusto Que me hubieran Abandonado Fue injusto Que hubieran Dejado a mi mamá Sola A mi papá Solo Fue injusto Señor Que hubieran Tenido recursos Y no hubieran Proveído Para mi casa Fue injusto Que pasáramos Esas necesidades Diga conmigo Padre Celestial En el nombre De Jesús De Nazaret Diga conmigo Ahora en esta Mañana Yo te pido Perdón Sana el corazón De mis hermanos Si a lo mejor Sus padres Fueron abandonados Y aún tienen Rencor Dile sana El corazón De mis padres Por ese acto De injusticia Sánalos Jorraba Baba Aquí Era vacía Era vacía A lo mejor Te robaron herencias Y sus papás Estuvieron que ir A trabajar A dejarlos Solo A pasar hambre Necesidades En una ciudad Tan grande Como esta Dile Señor Señor Perdona 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 A los que hicieron Esas cosas Que vinieron A traer Daño En mi familia Lágrimas Tristeza Endeudarse A lo mejor Por tratar De sacar adelante Su familia Terminando Peñando Quedándose En la calle Y yendo Donde tíos Familiares Que los maltrataron Diga 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 Padre Yo perdono Esa tía Que me maltrató Yo perdono Señor Esa familiar Que me maltrató Yo perdono Esa familiar Que maltrató A mis padres A mis hermanos Diga Ahora mismo Rompemos Todas las maldiciones Todo aquello Que declararon Contra nosotros Rompemos Lo que dijeron Aún Señor La comparación Entre primos Tíos Señor Padre Por la condición Por lo que no tuvimos Por lo que perdimos Tal vez el señalamiento Dile Señor Todo acto De injusticia Señor Ahora mismo Bórralo De mi vida Señor Perdona A la gente Que hicieron Hicieron daño Pero yo Hoy decido Perdonar Vamos Diga Perdono 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 Y Ramamama Que en derebros Sondraba Ahí donde está Usted empiece A perdonar Digo Perdono A mi tía A mis tíos A mis primos A ese jefe A esa persona Que te abusó Si a lo mejor En esos momentos Difíciles Alguien aprovechó Para abusarte O en un trabajo Te abusaron O en un trabajo Te explotaron Porque eras Un joven Un niño Dile Señor Ahora Ahora me libero Me libero Yo declaro Que soy libre Soy libre De todo rechazo Cierra tus ojos Y diga Padre celestial Yo te pido perdón Por las veces En que yo fui Injusto Si yo fui Injusto A lo mejor Enamorando a alguien Una niña Dejando la botada A lo mejor Provocando un aborto A lo mejor Provocando Señor Problemas familiares Dile Señor Ahora te pido perdón Hay gente Que pasó Por esos actos De injusticia Tal vez Sus hermanitos Abandonaron la casa Se fueron De 14 15 años Se fueron A trabajar A pasar abusos A pasar necesidades A lo mejor Usted siendo una niña Por salir De ese problema Familiar Corrió Con el primero Que le dijo Vámonos Y solo tuvo Un matrimonio Lleno de dolor Ahora mismo Ahora mismo Suelta todo dolor Por favor Suelta 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 Todo dolor Acto reprendo Todo espíritu Y mundo Que vino Por causa De la injusticia De abuso De abandono Se va Fuera En el nombre De Jesús De Nazaret Vamos Vamos a empezar Un año Limpio Raba Mamá Mamá Que en terebro Soba Suelta Todo dolor Mujeres Que han sido Valientes Que a pesar Del abuso Que a pesar De la injusticia Usted muchas veces Se cayó Para que Su mamá No dijera Nada Para que Los otros No dijera Nada Pero ese dolor La ha llevado Tal vez A crear Amargura Suelta Ese dolor Ahora Sana tu corazón Sana 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 mi corazón Señor Sana mi corazón No puedes cargar Más eso Tal vez Fuiste a ritos Hechiceros Brujeros Tal vez Fuiste a lugares Tu mamá Tu tía El amiga Te llevó a esos lugares Y desde ese día Algo pasó Sobre tu vida Tal vez Desde ese día Demonios Te abusaron Tal vez Desde ese día Opresiones Temores En la noche Salir Esta mañana En el nombre De Jesús De Nazaret Cierra sus ojos Oh Raba Baba Vaya Dile Señor Yo perdono A los que Me hicieron daño En el nombre De Jesús De Nazaret Raba Baba Baya Padre Ato Reprendo Y echo Fuera 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 Todo espíritu Inmundo Todo hombre fuerte Prohíbo Transferencia Todo demonio Que salga Atado Bajo los Pies De Yeshua Porque escrito Está Serán puestos Sus enemigos Bajo sus Pies Ahora mismo Si alguna vez Tuvo deseos De venganza Por causa De esa injusticia Si alguna vez Le deseo Mal Perdóname Señor Hoy cancelo Palabras Que yo dije De venganza Hoy renuncio A palabras De deseos De venganza Tal vez Tal vez alguien Se iba a casar Contigo Y no lo hizo Y eso te frustró Y te sientes Amargado Dile Señor Hoy me libero De todo eso En el nombre De Yeshua Hamashia Vamos Diga Renuncio En el nombre De Jesús A todo lo que vino Contra mi vida Ahora mismo Fuera de mi vida Temor Soledad Depresión Toma aire profundo Diga Soy libre En el nombre De Yeshua Hamashia Cierra los ojitos Y ora Diga conmigo Padre celestial Ahí donde está Diga Renuncio Ahora mismo A todo yugo Personas que se sienten Atadas Diga Espíritu Santo Vamos Diga Espíritu Santo Libérame De todo yugo Todo yugo De opresión Toda carga Reprendo Toda mentira Del infierno Hablo sobre ti Libertad Vamos Diga Yo renuncio A todo apego A las personas Señor Muchas veces Me deprimo Si esa persona No me habla No me dice Pero yo Hoy declaro Que yo estoy Pegada a ti Que es de ti Que espero Ese amor Esa palabra Que ha sido Tan buena Para mí No los oigo Diga Renuncio En el nombre De Jesús Diga A todo yugo Con el pasado Vamos Diga Soy libre Si hay familiares Parientes Que te manipulan Amigos Que te manipulan Para atarte Y hacerte daño Hoy rompemos Quebrantamos Destruimos Esas palabras En el nombre De Jesús De Nazaret Vamos Toma iré profundo Y diga Soy libre 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 Ato Reprendo Todo yugo Que haya venido Por brujería Todo yugo Que haya venido Por brujería Si a lo mejor Usted siente Que le han hecho Brujería Póngase la mano En el dientre Ahora Tome iré profundo Sale de verizos Se rompen Diseños del infierno Se rompen Diseños de macumba Vudú Ahora Entierros Ahora mismo Palabras de maldición Ataques en las noches Ahora mismo Ataques en la soledad Fuera Todo espíritu Asignado contra ti Por la brujería Fuera 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 Se libre esta mañana Se libre esta mañana Se libre esta mañana Renuncio a todo yugo A todo yugo Que me estanca Se corta Se corta Se corta En el nombre de Yeshua Se libre 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 Hay poder en la sangre de Jesús Se rompen cadenas Se rompen ataduras Se rompen ligaduras Ligaduras de muerte Ligaduras de enfermedad Ligaduras de opresión Se rompen Ahora En el nombre de Yeshua Hamashia Oh Ramam Mam Má Quendere Ebrosond Ara Brasía Ara Brasía Diga soy libre Ahora mismo Diga renuncio A toda ligadura A toda maldición A toda iniquidad A toda injusticia Ahora mismo A toda opresión Que haya venido Por la idolatría Diga Fuera de mi vida Fuera de mi vida Renuncio a novenas Renuncio a pactos Renuncio a consagraciones A prácticas De espiritismo De adivinación Ahora Negro Felipe Indio Guaycapure Fuera No tienes Nada conmigo Diga no tienes Nada Nada Ahí donde está Diga soy libre Póngase la mano En el vientre Y diga soy libre Declaro victoria Sobre mi vida Declaro victoria Sobre mi vida Vamos Diga victoria Victoria En el nombre Poderoso De Yeshua Hamashia Dile Señor Gracias Dile Señor Perdóname Cuando he hecho Ayunos A la carrera Perdóname Cuando no me he Revisado Internamente Perdóname Perdóname Señor Cuando no he mirado Mi corazón Como tiene que ser Dile Señor Perdóname Ahí donde está Dile Señor He estado luchando Con esto Dile que este ayuno Sane mi corazón Sane mis hijos Sane mi matrimonio Sane mi corazón Para servirte Sane Dile Espíritu Santo Dile Espíritu Santo Yo necesito de ti Dile Espíritu Santo Tú llevaste a Jesús Para que ayunara El ayuno me ayudará A vencer la tentación No me dejes caer En tentación Líbrame del mal Ayúdame Espíritu Santo Dile perdóname Cuando he sido Perezoso Para estudiar Para orar Para ayunar Este año Lo quiero diferente Este año Quiero amores Contigo Vamos empieza A hablarle Ahí donde está Donde está El Espíritu de Dios Hay libertad Libera mis ojos Vamos Póngase la mano Libera mis ojos A lo mejor A lo mejor has tenido Imágenes de muerte A lo mejor has tenido Imágenes sucias A lo mejor has tenido Imágenes que te provoca El enemigo Dile limpia mis ojos Con tu sangre Enséñame a ver Como tú ves Enséñame a ver Como tú ves Dile Espíritu Santo Vamos Dile Espíritu Santo Obra sobre mi vida Cuantos pueden decirle Esta mañana Te necesito Vamos Dile que sea Un ayuno de amores Para decirte Que te necesito Para decirte Que te amo Escúcheme esto Ayunar Es decirle a Dios Reconozco que Te amo Reconozco que te necesito Que pasa Si usted hace el ayuno Como Dios dice Mire lo que dice Si así procedes Tu luz Te apuntará Como la aurora ¿Sabe qué significa eso? Significa que Dios Te da un nuevo amanecer Significa que Dios Pasa la página La aurora es en la mañana Y Dios te dice Hazlo Y voy a marcar Un nuevo tiempo Para ti Después de ese ayuno Esther no fue la misma Después de ese ayuno Yeshua no fue el mismo Después de ese ayuno Ninive no fue el mismo Daniel no fue el mismo Yo creo que Podrán haber transformaciones A través de ese ayuno Mira lo que dice Dios Al instante Llegará tu sanidad Cuantos necesitan Una sanidad Cuantos han estado Luchando por una sanidad Como tú consagras El cuerpo Y este cuerpo Fue hecho por él Y lo estás doblegando Para honrarlo a él Tu sanidad Tu sanidad llegará Cuantos dicen amén Tu sanidad llegará Sanidad del cuerpo Sanidad del alma Sanidad en tu espíritu Escuche esto Tu justicia Te abrirá el camino Porque es necesario Que usted rompa La injusticia La justicia Le abre el camino Le abre el camino Usted va a caminar Y la justicia va adelante Páguele lo que le deben Entréguele los documentos La justicia Le abre el camino Ábrale puertas De bendición Contrátelo Entréguele cosas Cuantos dicen amén Cuantos quieren que la justicia Le abra el camino Dile Señor En el ayuno La justicia Me abrirá el camino Mire lo que dice Dios Si ayunas como yo te digo Mira Mire La gloria Te seguirá Sanidad Milagros Presencia Más de Él Mientras yo venga Hasta casa Doy todo para servirle Mientras yo esté En la intimidad Daré todo para servirle Levanta las manos Y dile Que tu gloria Me siga Que tu gloria Me llene Abre caminos Para nuestros hijos Abre caminos Para la iglesia Abre caminos Un año Donde queremos Ver la gloria De Dios Manifestada Un año Donde te pido Sumérgeme En el bautizo Del fuego De tu espíritu Haz que fluya Haz que fluya Que tu casa Reverdezca Que tu familia Sea bendecida Que puedan ver La gloria De Dios Que puedan decir Algo pasa En esa casa Algo pasa En esa casa Usted quiere Más de él Solo los enamorados Entienden Lo hermoso Que es estar Con él A solas Solo los enamorados Entienden Que es apagar La luz Y decirle Aquí me tienes Señor Quiero decirte Que te amo Quiero alabarte Quiero darte Gracias Es un ayuno Diferente Es el ayuno De la novia Enamorada Y yo quiero Que si usted Va a ayunar Hágalo Como la novia Enamorada Queremos Un despertar Él nos va A sorprender Mucho este año Levanta las manos Y dile Piso esta casa Y te adoro Y los servidores Diga Piso esta casa Y te serviré Cada minutico Me llamaste A servirle Cada minutico Te serviré Piso esta casa Y te honraré Cada minutico Aprenderé Cada minutico Te daré Gracias Cada minutico Es una honra Venir a buscarte Es una honra Venir a servirte Escuche esto Dios te abrirá El camino Siguiente Si te dedicas A ayudar Al hambriento Si desechas El dedo acusador Usted quiere Un nivel mayor Para el ayuno Cuantos quieren Un nivel mayor Para el ayuno Usted quiere Un nivel mayor Yo lo quiero Dios dice Bueno Ya renunció Ya pidió perdón Ya hizo guerra Ya se auto examinó Ese es el ayuno Que yo quiero Pero Dios dice Mira Si dejas el dedo Acusador Es que mi esposo Es que mi esposa Es que mi hija Es que el viejo Es que el alcalde Diga conmigo Este dedito Se agacha En otras palabras Dios dice Yo veo Cuando usted oprime A su familia ¿Qué le dije? ¿Qué? 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 Yo lo veo Cuando usted oprime La gente en su trabajo Pantier es tarde Ya Dice ¿Quieres que te dé más? ¿Quieres que te dé más? No acuses El dedo acusador La lengua maliciosa Entonces Tu luz Brillará Como al mediodía En otras palabras Un ayuno correcto Dios dice Te voy a alumbrar Todo Para que puedas ver Cuando usted no ve bien Sabe usted anda a tientas Usted se tropieza No sé qué decisión Voy a tomar No sé qué trabajo Voy a hacer Señor No sé cómo pasar Pero un ayuno Te dice No usted no Esa propuesta Este es el negocio Este es el lugar Voy a la fija Yo declaro En el nombre de Jesús De Nazaret Que el Señor Te da precisión Que te alumbra Que puedas ver Como el mediodía Que aclara Las oportunidades Que puedas ver Como el mediodía La bendición Palpable Que no va a dejar Que te tropiences Que no vas a caer En la trampa Que mirarás el camino Que discernirás Los corazones Porque Él te alumbrará ¿Cuánto dicen amén? Siguiente por favor El Señor Te guiará Siempre Yo te voy a guiar Siempre dice Dios Pregúntame Pídeme Háblame Serás como jardín Bien regado Huélase aquí Huélase, huélase Huélase Diga yo huelo A jardín bien regado Queremos que nos riegues Con tu agua Lávanos con tu espíritu Con tu presencia Dile Señor Haz que ríos De agua de vida Broten de mi interior Lava mis manos Lava mi mente Lava mi boca Lava mis oídos Lávanos Lava mis hijos Lava mi casa Lava la iglesia Queremos ser jardín Bien regado Manantial Cuyas aguas No se agotan Póngase la mano Aquí Diga yo tengo Manantial Para traer palabra Para traer bendición Que no se agote Mira el siguiente Dice Tu pueblo Reconstruirá Las ruinas Antiguas Solo Si eres libre En el ayuno Solo Si haces Como Él dice Entonces dice Ok Te voy a mostrar Desde cuando llegó La ruina A tu familia Para que restaure Las promesas De tu familia Para que restaures Tu casa No más mujeres Abandonadas No más hijos Abandonados No más enfermedades Extrañas Te voy a mostrar Mire Tu pueblo Reconstruirá Las ruinas Antiguas Levantarás Los cimientos De antaño Señor Lo que mi familia No alcanzó a hacer Y tú tenías Yo me paro En esas bendiciones Y sigo Si eran industriales Ganaderos Maestros Y fueron bendecidos Hay una herencia Que se detuvo Pero ahora La tomo Y es espiritual Escuche esto Será llamado Reparador De muros Pónganse de pie Mirando para allá Vamos a imaginar algo La bendición Un ejemplo Dinero Protección Subía 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 La bendición Subía 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 Pero el enemigo De pronto atacó Hizo un daño A la familia ¿Y qué hizo? Un portillo Un portillo Una brecha Y la bendición Se salió Pero Dios dice En el ayuno Yo haré que tú Restauren los portillos Entonces volverás a ver Crecer las finanzas Volverás a ver Crecer la bendición Volverás a ver Crecer las cosas Ya no pedirás Prestado Sino que prestarás Puedes sentarse Ya habrá abundancia En tu casa Aunque haya escasez En la nación No se acabará En tu casa La harina No se acabará El aceite Porque no tiene Por dónde irse Te dará autoridad Para hablar Te dará autoridad Para ordenar Te dará autoridad Para decir Se cierra Lo que vino A robar La bendición Satanás No tienes autoridad Hoy declaro Dice el Señor Siguiente Dile Que los muros De mi casa Se fortalecen Los muros De la iglesia Se fortalecen Los muros Alrededor de mis hijos Se fortalecen Tú serás fuego Protector Alrededor de mi casa Y mire lo que dice Si dejas de profanar El Shabbat No me hable de eso No puedo arrancar Es completo Y no he terminado Claro que lo voy a decir Escuche Si dejas de profanar El sábado Eso es la ley No papito El sábado está Desde que Dios Crió al hombre Seis días El séptimo descansó Los cielos son abiertos La puerta de misericordia Y el dijo Que ese era bendecido ¿Para cuándo? Para siempre ¿Qué significa La palabra para siempre? Eternamente No religiosamente Sino con la revelación Que usted tiene Yeshua Entra en la habitación Ore Diga Señor Ese es el día Que tú bendijiste Y yo te digo Te honro Es muy difícil hacerlo Si llamas al día Delicia Al día Santo del Señor Honorable Entonces Hallarás tu gozo En el Señor ¿Cuántos necesitan El gozo del Señor? ¿Usted entiende Por qué los judíos Son bendecidos? Porque honran Su palabra Haré que te deleites En la herencia De tu padre Jacob ¿Y sabe qué dijo Jacob? Bendito en la tierra Bendito en la casa Bendita tu arteza De amasar Bendito el fruto De tus vientres Bendita Sus corderitos Benditos Benditos Ahí donde está Dile Señor Este ayuno Tiene que ser De amores Entra y arranca De mí Todo lo que no te agrade Hoy te voy a honrar Hoy te voy a servir El próximo sábado Estaremos aquí En ayuno Diciéndole Te amamos Diciéndole Señor Gracias por escoger Mi casa Gracias por escoger Mi vida Vamos dile Toma mi vida Señor Levanta las manos Y dile Mi Rey Mi Salvador Por eso Por eso Hoy rindo Mi corazón Te doy Mi adoración Ahí donde está Usted quiere consagrarse En este ayuno Vamos Ponte de pie Levanta las manos Y dile Señor Levanta las manos Y dile Quiero entregarte Mi vida Como un sacrificio Vivo Agradable Y aceptable Dame el entendimiento De tu palabra No quiero salir igual Necesito salir De tu mano